Este es el parrandero, el pico que no pone exclusivos malos, porque cuando el parrandero dice exclusivo, hasta los muertos agarran pareja, y los envidiosos se soban la oreja. Cuidado, cuidado, cuidado que le da una, cuidado, cuidado que le da una, la, 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 la. Cuidado, cuidado que le da una, cuidado, cuidado que le da una, la, 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 la ¡Suscríbete! 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 ¡Más pegado! ¡Más pegado! La trombosis La trombosis La trombosis La trombosis La trombosis La trombosis La trombosis